A venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis. Y por cierto, parece que estos grupos violentos no han aprendido absolutamente nada, después de haber causado la muerte de uno de los aficionados. Porque hoy mismo, ante las puertas del tanatorio, donde permanece el fallecido por la pelea del pasado domingo, un joven se ha bajado de un vehículo, ha golpeado a un cámara y ha tratado de huir. Afortunadamente, la policía le ha podido detener antes de que se pudiera dar a la fuga. Pero fíjense el nivel de violencia que se ha generalizado. La gente ya llega en coche, se baja, agrede en esta ocasión a un cámara e intenta darse a la fuga. En fin, supongo que todos damos la bienvenida a la decisión que ha tomado el Atlético de Madrid, aunque no parece que sea suficiente. Bueno, es una decisión matizada, porque luego ha habido negociaciones, el frente se ha puesto chulo y la Junta ha ido un poco a menos. Han quedado al final en que echarían a 50 o 60 los que tienen antecedentes, que obligarían al frente atlético a firmar un compromiso según el cual no están por la violencia y que luego serían tolerantes con su participación a título individual en lo que podríamos llamar la afición sin el frente. Es un poco más matizado. Antes era así a primera hora de la tarde, pero luego se ha ido matizando. Yo creo que a mí me avergüenza lo que está pasando en el fútbol español y yo sería infinitamente más duro. Y eso solo lo corrigen las aficiones, las hinchadas. Y lo corrigen sobre la base del pánico, del pánico a lo que te pueda venir si se producen incidentes violentos en tu estadio o fuera o en los alrededores. Sepan todos que ya están quedando para el domingo para volver a molerse a palos los de la otra izquierda de no sé qué club que van a venir a vengar al del Depor contra los de la otra no sé qué de no sé dónde. O sea, esto es vergonzoso, vergonzoso. Y además debe tener de una vez por todas una decisión claramente política. Bajar a la segunda división al que es responsable de esto, aunque sea injusto que lo es, lo admito, es injusto. Es injusto. O castigarle a jugar con las puertas cerradas. O como han hecho otros, o sea, en Inglaterra han acabado con los hooligans. Tuvieron unos problemas tremendos en los 80, cuando el Estadio Heysel, se acordarán, 10 años en Liverpool sin participar en nada. ¿Vale? Todos tuvieron un problema mayor, 94 muertes en un estadio. Simplemente expulsando a estos grupos sería suficiente si se expulsa del todo. Porque los clubes, como sabes, les ceden unas instalaciones para que guarden sus banderas y pancartas. Y unas entradas. Les regalan entradas. Les facilitan los viajes para acompañar a la hinchada porque así animan. Si no se les da todo ese tipo de prebendas... Y se les va a suficientemente expulsando, se corta el rifo. No es suficiente porque la llama ya ha prendido en España. Y porque esto es así en Zaragoza y en Sevilla y en El Rayo y en el no sé qué. Es que todos los clubes tienen que hacer eso. Y en un montón de clubes. Y entonces, lo que invierte la marcha, y lo han demostrado en Inglaterra, donde ahora apenas va la policía a los campos de fútbol, porque no es necesario, afortunadamente, para ellos, lo que tiene que ser es que el aficionado, el directivo, etcétera, etcétera, son los que se tiran al tío que va a prender la bengala. Se le tiran como en plonjón. Y aquí eso no pasa por miedo. Aquí hemos consentido, hemos entregado lo más bonito que tenemos, que es el fútbol, lo que nos distingue en el mundo, el fútbol, los gloriosos equipos del fútbol español, se los hemos entregado a una pandilla de delincuentes. Y les da miedo. Oye, y hay que decir las cosas. No es fácil acabar con eso. Bueno, pues entonces lo primero que había que haber hecho era suspender el partido, ¿no? Desde luego. Desde mi punto de vista. Pero la gente tiene que saber que cuando te enfrentas al frente no sé qué, o a los ultras de, no sé, de Azor, Blues, o lo que sea, te la juegas. Tiene que saber la gente que a Florentino Pérez le pintaron la tumba de su esposa. Tiene que saber la gente que cuando la porta dijo se acabó con los Boshius Nois, le pusieron que poner cuatro policías. Cada día y durante muchísimo tiempo. Porque amenazas de muerte así. Es muy difícil enfrentarse, siendo presidente del Atleti de Madrid o del Deport, enfrentarse a esos energúmenos es muy difícil. Y solo se hace si te bajan a segunda, si te cierran las puertas, si te arruinan o si te joroban. Entonces se hace. ¿En Inglaterra pasó? Pero es que los clubes ya están haciendo mucho y de hecho no es algo que esté pasando ahora, está pasando mucho menos ahora. Yo recuerdo en los años 80 y 90 realmente en el estadio de fútbol... Un...